¿Qué es la libertad y la propiedad? Siempre respetadas, tanto por ser innatas al hombre como porque así conviene a todo conglomerado social. No creemos, pues, que exista conflicto alguno entre los derechos individuales y el interés social, como sí podría haberlo entre el interés individual y el interés general. Gracias. 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 Gracias.